Dígalo en Voz Alta En reiteradas ocasiones, el equipo de Oliva Noticias puso en evidencia el considerable deterioro en el que se encuentra la Avenida Revolución, una vía principal en el centro de Jalapa. La ciudadanía en su momento lo dijo en voz alta, solicitando a las autoridades municipales se pusieran a trabajar y repararan esta calle. Ante esta situación, el alcalde de Jalapa pronunció lo siguiente. Las medidas adoptamos para que estas obras que son tan importantes no generen trastornos que afecten la vida económica y social. Jalapeños ven con buenos ojos esta medida, pero... Pues creo que hay otras calles que les hace más falta. ¿Por cuáles? Sobre todo las colonias de la Revolución, el Moral, San Bruno. Pues son puras promesas, nada más, ya tiene más de 4 o 5 años que está así la Avenida. ¿Pero hace falta de manera...? Sí, bastante, porque luego los autos se friegan de la suspensión, alguna llanta, ¿verdad? Pues ojalá y sea cierto, porque la verdad sí se requiere y ya, y como esa, muchas otras. Qué bueno que ya se hizo caso y ojalá esta prontitud sea expedita en todos los lugares que se necesiten. Si era necesario, qué bueno que ya ojalá lo hagan y ojalá lo terminen en tiempo y forma. Los jalapeños lo dicen en voz alta, pidiendo a la autoridad municipal prontitud y eficacia para reparar esta avenida principal y poder circular sin mayores contratiempos. Víctor García, Oliva Noticias.